Cuando esta nota salga al aire, nuestra entrevistada se encontrará en el exterior. Ella misma nos cuenta de qué se trata el evento. Yo creo que este es muy buen augurio y la verdad que súper feliz, estoy bueno arrancando. Capacitándome se viene un 2018 con muchas novedades, con muchas capacitaciones, con muchas invitaciones, así que la verdad que me siento profesionalmente plena y muy contenta. Cuando esta nota salga al aire, ¿dónde va a estar doctora Soraya Narváez? Estaría por Berlín con un poco de frío, con un poco de nieve. Bueno, estoy viajando del 2 al 12, me he invitado por laboratorios MERS. A conocer esto es algo que nunca han hecho los médicos. La planta donde se fabrica la toxina botulínica alemana, de estos laboratorios que está a dos horas, en un pueblito a dos horas de Berlín, la toxina botulínica se llama Xeomin. Yo la aplico, la aplico muy poquito. Bueno, el laboratorio gentilmente me ha invitado a que conozca las bondades. Vamos a Berlín, un grupo de médicos de la Argentina, un grupo de médicos brasileros y un grupo de médicos mexicanos. Tengo entendido, es un grupo muy chiquito, muy selecto. El primer día tenemos una masterclass con el desarrollador de la toxina, que es un médico alemán. Después tenemos una capacitación con un médico alemán también. Al día siguiente, bueno, nos trasladamos a la planta. Y bueno, la idea es esto que nunca han hecho los médicos entrar a ver cómo se fabrica la toxina, que la verdad que para mí que es algo que lo hago a diario, es una experiencia única, una experiencia que creo que va a quedar marcada y que sobre todo me va a enriquecer muchísimo el hecho de entrar y ver cómo se hace esto que nosotros aplicamos todos los días en nuestros pacientes. Qué importante que es capacitarse y cómo nutre y si de paso se puede conocer el mundo mejor. La experiencia, la riqueza, siempre yo digo que es una bendición el llegar a esta instancia, a esta altura de la vida profesional en donde uno pueda disfrutar de conocer lugares, conocer colegas de otros lugares, porque viajo siempre con un grupo de médicos de distintos lugares del mundo. Esto es sumamente enriquecedor porque generalmente en estos viajes quedan lazos, muchos de amistad también porque empezás a viajar, te vas conociendo, pero lazos profesionales excelentes que también son sumamente enriquecedores. Ver cómo se trabaja en Alemania en este caso, o ver cómo se trabaja en Brasil o en México con los otros médicos o en la Argentina con el grupo de médicos que viaja, la verdad que es sumamente rico. Buen viaje, doctora. Nos vemos al regreso. Muchísimas gracias, como siempre, Roxana.